La ciudad de México Oye, sábado 16 de julio del 2022, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de Morrillo Moreno Y esto es lo que no se vio, lo que no se vio de la visita de López Obrador allá en Washington En la visita que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden No dejaron pasar al periodista mexicano Jorge Ramos ¿Por qué no lo dejaron pasar? Pues porque evidentemente iba a incomodar a la 4T Iba a incomodar al presidente de pacotilla de nombre Andrés Manuel López Obrador Ya sabemos todos quién es Jorge Ramos, es un periodista echado para adelante Que dice las cosas como son, que cualquier cosa que está mal o que no le parecen Lo dice como es, no se anda con rodeos como los chayotubers No se anda con rodeos como el campechaneando No se anda con rodeos como Vicente Serrano que le lame las suelas a López Obrador No, y es por eso o esa es la razón por la que rechazaron Le negaron la entrada a Jorge Ramos a pesar de que hoy en día este periodista Pues es reconocido en Estados Unidos y no solamente eso, vive allá Está más que claro que quien le niega la entrada no fue el presidente Joe Biden Fue el propio López Obrador Fue el propio López Obrador aldón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.